¿Por qué director de casting? Muy sencillo, porque mientras yo vivía en España, años de que Barcelona, y cuando veía las películas que habían sido filmadas enteramente o parte en México, me llamaba mucho la atención que el crédito de casting correspondía siempre a la misma persona, Claudia Becker. Eso me animó a venir a México, entre otras poderosas razones, trabajar con esta señora. Estamos trabajando tres años juntos, muy amigos, y cuando me independicé, pues ya éramos dos directores de casting y luego han salido más. Yo estudié Ciencias de la Comunicación o Información y trabajaba de periodista en el ramo cultural, siempre me dediqué a eso. Y daba clases de vez en cuando también, de cine, siempre. Viene un poco todo rodado. Yo recuerdo, desde que era muy niño, mi pasión hacia el cine, inculcada por mis padres. Toda mi familia ha sido y es eminentemente cinematográfica y literaria. Pero, como me ha gustado siempre el cine, pues me ha gustado desarrollar una faceta más. El día que decidí que también quería formar parte de la historia del cine mexicano, al integrarme como directores de casting. Y es algo muy bonito. Un poco cansado a veces, que hay mucha presión con la que te tienes que enfrentar y afrontar y superar. Pero me parece un trabajo estupendo. Es una pasión por y hacia el cine. En una película lo que más me llama la atención, después del guión, es el trabajo de los actores. Si estos están bien dirigidos. Si esos se entregan a su papel y al personaje. A la historia, a la fantasía. Por eso hago lo que hago. Cuando termino de leer.